¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario Bergoglio es un pecador. Y esto no es un juego de palabras, ni un recurso lírico. Jorge Mario Bergoglio es un pecador porque así lo siento y así lo vivo. Y por favor recen por mí. Jorge Mario Bergoglio es el nombre de pila del Papa Francisco. Entonces yo digo, si el Papa es pecador, pues yo no sé qué voy a hacer, pero una cosa mucho más grave. El asunto de la soledad tiene muchos matices. Porque hay personas casadas que ocupan la misma cama y están profundamente solas. Hay personas casadas, 20 años de relación de pareja. Los últimos 15 años no han tenido ninguna relación sexual porque no hay comunicación. Entonces, primero que todo, seamos rigurosos. Veamos la complejidad del asunto. Soledad no solamente vivimos los presbíteros. Me consta a mí, porque es que paradójicamente, y nadie lo cree, pero es así, si alguien conoce el mundo de la pareja, es el sacerdote. Porque las parejas en su natural conflicto, porque toda relación es conflictiva, y eso es lo que nos hace crecer. Lo importante es saber abocar los conflictos. Pues buscar una persona neutral. Y entonces, a mí, la esposa me cuenta lo que no le ha contado el marido en 20 años. Y el marido me cuenta a mí lo que no le ha contado en 20 años a la esposa. Entonces, yo tengo, mire, pulpito, aquí pulpito, el detallito, papá. Aquí, aquí está, aquí, mírenlo. ¿Qué tal esa soledad? Yo, en la misma cama, con una persona, y estoy absolutamente solo. Muchas veces, durmiendo con el enemigo. Hay un estereotipo por ahí debajo que lo voy a destapar. Y es que, entonces, el tema es que si yo tengo al lado una mujercita, no soy solo. Entonces, que el problema de la soledad de los sacerdotes se resuelve si consiguen una mujercita. Error, error. Insisto, hay personas con 20 años de matrimonio que están absolutamente solas y ocupan la misma cama. O lo que es peor, duermen con el enemigo. El tema de la soledad es cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu capacidad de comunicarte con el otro, qué es lo que llena tu corazón. Entonces, hay soledad cuando yo no tengo un sentido de la vida, sea soltero, sea casado, sea viuda. ¿Por qué no me he sentido solo? Porque yo siempre, aún desde pequeño, desde antes de entrar a la compañía de Jesús, siempre, he sentido la presencia amorosa, acompañante de Jesús. Presencia que adquiere particular relieve en la presencia amorosa de todas las personas que me aman, de todas las personas a quienes yo sirvo. Primero de todo, hay sacerdotes católicos casados. Ojo, hay sacerdotes católicos, apostólicos, romanos casados. Que la iglesia católica es una confederación de iglesias. Las iglesias latinas y las iglesias orientales. La iglesia del rito latino, la iglesia de los ritos orientales. En la iglesia católica, apostólica, romana de oriente, los sacerdotes pueden casarse. Hay sacerdotes casados y también hay sacerdotes célibes. O sea, personas que han recibido ese llamado del Señor. Y que conste, no vayamos a caer en ese discursito que me parece muy ofensivo, de que los sacerdotes célibes o los miembros de una comunidad religiosa están más cerca de Dios que los casados. ¡Ojo! No es un asunto fundamental de la iglesia. Eso puede cambiar. No es el primer punto de nuestra agenda. Tenemos puntos muchísimo más graves. Por supuesto que hay temas muchísimo más graves. Entonces, en los principios de la comunidad cristiana, el celibato era opcional. Y la prueba reina es que Pablo era célibe y pide a los presbíteros y obispos que sean personas de una sola mujer. Jesús todo indica que era célibe, pero el primer papa hay muy serios indicios de que era casado. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.